¿Qué onda que te comestan? Yo soy Jisoochicos, bienvenidos a mi canal Y el día de hoy vamos a estar jugando unas partidas casuales En... ¿Eso qué es el RUM6X6? Jajaja Ehm... Odio este pinche mapa, no sé por qué Me caga jugar aquí Pero ni pedo Le damos push Porque yo lo no Casi no juego O más bien No juego con ROK Entonces vamos a ver qué tal sale Porque... Porque de hecho no, no juego con él Vamos a ver Nunca es tarde para probarlo Entonces tampoco juego tanto con IKU Yo creo que vamos a empezar a jugar con ellos De hecho sí, vamos a ver si podemos jugar con IKU Con los que casi no jugamos Vamos a ver ¡Vamos! Mmm... Tur... Purum, 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 purum Veamos Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico ¡Uy! Y luego aquí me caga aquí Yo ya me llevo el pack de una vez Con que rola es el pack, ¿no? Vamos a poner una barricada aquí Y otra aquí Y veamos aquí ¡Verdad! 5 segundos para la inserción Los atacantes encontraron el contenedor de riesgo biológico Intentarán localizarnos durante el asunto Los atacantes detectaron el contenedor de riesgo biológico Lo que he preparado Me encontró a mi pinche rápido Por aquí casi siempre llegan Vamos a vigilar esta ventana ¿Qué onda con eso? Ya se buggeó Verga, wey Se miran confiús Esperen aquí La chingas, también es ¡Uy, la verga, wey! ¡Córrele! Verga, wey Verga, wey ¡No mames! Pinche yacal culero Y don Torombolos están arriba Todos, lleva a la verga ¡Fuegos! Granada de Para que me vienes ¡Fuegos! 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 ¡No mames! ¡Fuegos! 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 Voy a cambiar el cargador Verga, voy a que checar cámaras Aquí, aquí, aquí Aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo Bien, se la chingaron Porque no hay nadie Uy, la verga Verga, voy, ¿dónde está ese cabrón? No, aquí no están No mames Ah, se mamó Verga, güey Cayó en la trampa, cabrón Ahora sí vamos con Fuse Vamos a ver si les podemos llegar a hacer algo Estoy viendo que un tipo sacó una sin script para PlayStation 1 Recreó los gráficos Se ve bien, se ve bien Deben localizar el contenedor de riesgo biológico Sigamos En el punto que nosotros estábamos Porque siempre aparecen por ahí No, no están allá Entonces deben estar por acá Ah, ya les encontré Contenedor de riesgo biológico localizado Este vi Este vi Inserción en 10 segundos Difículos Inserción en 5 segundos Ah, como no Detectalo, güey Verga, ya se fue Y va a ser Spawn Kid Verga, güey Veamos Veamos Uno de esos por acá Verga, me rompieron un toque ¿Por qué pueden venir? Está libre, vamos a ver si hay cabrón acá ¡No! 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 ¡Recargando! ¡No! 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 ¡ muy eficiente yo creo que ahorita nos vamos a estar llevando a bandido eco a corre cruz también vamos a seguir sus pendejadas pero vamos a llevarnos a alguien me traje la escopeta no creo que no veamos aseguren la sala a la perra si me traje la pinche escopeta veamos no lo paso por aquí sigo sin pasar por aquí ya paso por aquí listo ya pasamos para frio le echa la wey puertas aseguradas aguanta culo los atacantes detectaron el contenedor de riesgo biológico recargo alambrada desplegada verga wey por donde chingados vienen a ver veamos cámaras hay otro que viene por acá pero verga ui la perga la perga la perga alambrada desplegado estas Los atacantes están asegurando el contenedor geológico. Intervengan de inmediato. Uy, la puerta de drogico. Mames, wey, me llevo a la pincha pa' tu plan. ¿Estarán allá, wey? No dejen que los enemigos aseguren el contenedor de riesgo biológico. Compañero herido, voy a ayudarlo. No mames, wey, no escucho ni vergas. No mames, wey. Le dispare, cabrón. Le va a ser el puto cargador, wey. No seas hijo de puta. Bueno, quedamos en segundo lugar con un asesinato, gente. Y dos ayudas. Es algo, es algo. Mierda, no mames. Casi hago el rage aquí. Bueno, gente de ellos, finitos. Compartan y suscríbanse. No es que no compartan. Para que se vaya conociendo un poquito más el canal. Ay, wey. Comenten. Suscríbanse. Y compartan. Nos vemos en la próxima, chicos. Bye.